Nicolás, Carla, Tamara, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos una vez más, bienvenidos a la provincia de Río Negro y a San Carlos de Bariloche. El día nos ha recibido muy fresco, la temperatura es de 4 grados, se ha alargado una lluvia bastante importante y les digo que hasta recién, Nico, era una lluvia de agua-nieve, pero ahora se ha transformado solamente en agua-agua, así que nos estamos mojando, pero está todo más que bien, en un día maravilloso, en un día en el que comenzamos una nueva semana, como siempre, con toda la fuerza y bien arriba. ¿Cómo andan ustedes? Yo no estoy tan abrigado como el otro día, claro, el otro día hacía menos 12 y hoy estamos en 4 grados y no hay tanto viento como la semana pasada en Ushuaia, pero aquí estamos, con un poco de frío. ¿Cómo están ustedes, Nico, Carla, Tamara? Bien. ¿Cómo anda todo por allí? Bien, hasta el viernes pasado estuviste en Tierra del Fuego, hoy estás en San Carlos de Bariloche y el sábado y el domingo, ¿dónde estuvo Hugo de Cuco? Bueno, el domingo aquí, porque ya los domingos siempre viajamos a destino, los domingos estamos viajando rumbo a cada uno de los lugares, ayer domingo llegamos a Bariloche y el sábado, bueno, disfrutando con mis hijas. Tranquilo, tuvimos hockey, hubo partido de hockey, ganamos y perdimos. Y, bueno, tranquilo, comiendo, Día del Padre, sigo con la dieta, he bajado 6 kilos, no sé si se nota, pero me está costando bastante, pero sigo adelante. El viernes pasado con tanta campera no se notó nada. Tenés que irte a Formosa para que el vestuario te colabore para ver la dieta. Bueno, ahora en un ratito nos vamos a ir adentro, me voy a sacar el camperón, me voy a sacar el Montgomery y vamos a ver si esto luce y si el esfuerzo vale la pena. Pero déjenme contarles un poquito dónde estamos, porque les contábamos que estamos en la provincia de Río Negro, estamos en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, pero conocidos por toda la gente por Bariloche. Es una ciudad que tiene mucha historia, allá por el siglo XVI, XVII, ya en esta zona, en la zona del Nahuel Huapi, ya había pueblos originarios, aborígenes originarios que estaban aquí. En aquellos lugares estaban los mapuches. Bariloche, en el idioma Mapudungún, quiere decir la gente que está del otro lado, la gente que está más allá. Esto tiene que ver con que los mapuches que estaban del otro lado de la cordillera de Los Andes mencionaban con el nombre de Bariloche a los que estaban de este lado. Eso fue en el siglo XVI, XVII, el tiempo fue pasando y cuando se aproximaba, ya a fines del siglo XVII, empezaron a llegar aquí los primeros misioneros que venían de Chile, que trataban de evangelizar y catolizar a esos aborígenes que estaban aquí. Pero no prosperó demasiado eso y el tiempo continuó pasando. Y empezaron a llegar los primeros militares, ya cuando estaba terminando ese siglo XIX, 1890 aproximadamente, empezaron a llegar los militares, empezaron a llegar muchos de los no aborígenes, de la gente blanca que empezó a poblar con muchos inmigrantes, gente que venía de Chile y empezaron a trabajar cada vez más. Y el gobierno nacional vio que este lugar crecía y que tenía muchas posibilidades de desarrollo, de hecho ya tenía más de mil habitantes. Entonces decidieron fundar el 3 de mayo de 1902 una ciudad por decreto Bariloche, con el nombre Bariloche. Pero resulta que en aquel momento, antes, había un señor que se llamaba Carlos. Y era un checo que tenía un almacén de ramos generales en el centro de la ciudad, por donde está el centro cívico hoy, que era un poco el que manejaba todo el tema comida, alimentos, era el que vendía la proveeduría de aquel momento. Bueno, pero resulta que le mandan una carta al gobierno nacional a este señor. Y en lugar de ponerle don Carlos, le pusieron San Carlos. Entonces le pusieron señor San Carlos de Bariloche. Y quedó. A partir de ahí la historia marcó que este lugar, que se llama Bariloche, se llama San Carlos de Bariloche, pero es conocido por todos por Bariloche, por supuesto. Pero estamos en el Hotel Shao Shao, que queda 25 kilómetros de distancia de la ciudad, propiamente dicho, del centro de la ciudad. Es un lugar magnífico, un lugar espectacular. Y que quiero que compartan conmigo algunas imágenes que tienen que ver. Porque detrás de mí, la cámara nos va a mostrar un lago realmente muy grande. Ese lago, es el lago Nahuel Huapi. ¿Sí? Vemos cómo hay nubosidad, cómo se ven las montañas, cómo se ven los árboles. Bueno, y el colorido y el parque fenomenal que tiene este lugar. La cámara gira un poco y se mueve hacia mi, mi derecha en este caso, van a ver que este hotel tiene una cancha de golf y una vista espectacular. Abajo hay un embarcadero que no se deja saber porque lo tapa ese bosquecito. Es el lugar que tenemos ahí. Es realmente un lugar único. ¿Por qué? Porque además, vemos hacia nuestra derecha este Nahuel Huapi. Pero hacia más mi derecha todavía, que no lo podemos ver porque está el bosque esta y esta parte casona del hotel nos tapa, está otro lago, que es el lago Moreno. ¿Sí? Bueno, este Moreno es una persona estudiosa que fue la primera persona blanca que llegó y que inició y que levantó la bandera antes que esto fuera Bariloche, allá por 1800, cuando estaba terminando, levantó la bandera argentina en el centro de la ciudad. Pero le digo, hacia allá está el lago Moreno y hacia allá detrás está el Nahuel Huapi. Y este lugar es único por el desarrollo que tiene y porque quiero que la cámara nos muestre también lo que es este hotel. Fíjense el espacio que tiene, el verde. Miren dónde estamos. Miren dónde estamos. Un lugar espectacular, un lugar para que, por supuesto, si pueden venir, vengan, que traten de venir, el que vino, que vuelva, el que no vino, que esté aquí en Bariloche y si puede, venga, aunque sea de visita a este lugar porque vale la pena. Fíjense las construcciones, construcciones que ya están cumpliendo 72 años. Este hotel estuvo cerrado durante un tiempo, pero después lo volvieron a abrir. Y bueno, imagínense, ahora está lloviendo, pero en un rato podemos tener suerte y que haya nieve. Es un lugar espectacular y vamos a tener muchísimas cosas durante esta semana en la que estaremos hablando de Bariloche, de los alrededores, de la historia. Mañana estaremos en la montaña, por supuesto, con la nieve. Tenemos muchísimos, amigos. Bienvenidos a Río Negro, bienvenidos a San Carlos de Bariloche. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Cuando quieran, aquí estamos, desde adentro, porque ahora no nos mojamos más. Gracias. Gracias.